Bueno mamá, hacer la vuelta pues, a ver, ya yo cambio la escena y miro a ver si hay gente, entra a mi disco Va Bueno, vamos a invitar a la primera mujer, no hay ninguna, yo no voy a invitar a hombre Mira, Valentina González, aquí está Por favor ¿Qué sala es esta? Ah no, tengo rango No, ¿cómo no vas a tener, weón? Dile que me dé rango, bro No voy a esa Ay Dios mío No Eres tú en el pasado, bro Soy yo cuando comía mierda, we Dile, no ¿Cómo vamos, Gabriel? ¿Cómo crees? Eres tú No, verdad Gabriel, me encanta tu cámara, tiene un efecto como que estás debajo del agua Ese tira paja a los dedos Bueno Gabriel, comentanos cuántos años tienes, bro Yo, bro, tengo 14 14, interesante, muy interesante Bueno, ¿verdad? A los 14 ya tienes problemas Sí Sí, problemas con el internet Margamesh Ocean Games Es que ahorita está subiendo Jotico y Quintanguitas No, yo estoy en esto, pero eso Y cómo sabes Margamesh Marg, ¿tú dónde eres, Marg? Medellín Medellín Peligroso, ¿eh? Wes, cálmate No, yo estoy ahorita Retirado de todas las canchas Yo lo admito Mar, contanos, ¿cuál es su problema? Tengo Un minuto, pero es que aún no sé Si es un problema, les voy a contar Cuéntale, cuéntale Yo me voy la otra semana a estudiar a Toronto Pues acá nada El problema es que esta semana Me hice cuatro pruebas de embarazo Dos Positivas, dos negativas No, 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 eso es imposible No, sí, mira Eso no puede ser ¿Tú sabes cuántas pruebas de embarazo se han hecho bebés? No, mira, hazte la prueba de sangre Y listo, arregla el problema La de sangre no falla Hazte una prueba de sangre Y esa prueba no falla Esa ya te dice si estás o no embarazada Es más Pero Si estás embarazada Lo tenés allá en Canadá Y papeles canadienses Pase pelado Qué chimba Pero yo para qué voy a tener un mocos asada, huevón Chimba, me peduro No sé No, marica Sí, sí De nueve De nueve Y ese man te dio mucha picha Ok, cuatro pruebas Y vos, ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué no te cuidaste? Es que se supone que sí Bueno Pero tú sabes que falla El man por lo menos trabaja Tiene Para mantener un peladito Es que ese marica vive acá, huevón Pero tiene para mantener un pelado Él puede mandar plata desde acá Dudo Pero si yo no lo quiero tener Claro, que va a mandar Cinco dólares al mes ¿Qué es? ¿Te manda cinco mil pesos al día? No, marica Pues es que yo tengo que estudiar Trabajar Hacer Twitch ¿Tú crees que yo tengo tiempo para Un mocoso? Bueno, entonces ¿Para qué te ponés a culiar? Sin cuidarte Es que sí Me cuidé No te cuidaste Porque es que Obvio sí El condón no falla De buena Sí, falla ¿Será que lo rompió? No lo ha fallado Ah, pues tú sabes Me estás diciendo a mí Que el condón falla A mí Que el condón falla Por favor Me estás diciendo A nosotros Que el condón falla En serio Bueno, la cosa Sea como sea Algo sucedió Algo pasó Supongamos que te cuidaste Errores pasan Hay muchos errores ¿Qué pasa si estás embarazada? Marica, yo no sé O sea El aborto es legal en Canadá Oye, aquí en Colombia también No Acá me muero sangrada No, oiga Pues el aborto aquí es legal Tranquilamente legal Estoy como se sabe Ya Ya probó Porque esos son seis meses ¿Qué, voy a abortar yo o qué? No, eso es legal Es legal Es legal Es que tenga el hijo Marica Robert, ¿usted no va a mantener O qué pedazo de imbécil? Yo no puedo ni pagar la renta No, no, no Es que eso es una decisión Que toma la mujer No lo toma ningún hijo de puta Por ahí Lo toma vos O sea, la gente Es tu decisión Es la decisión La gente le encanta Meter en la vida a los demás Ya, huevón Si se cometió el error Ella tiene que decidir Nosotros no Yo diría que Pensarás bien las cosas Por eso te pregunté ¿Qué pasaría si estás embarazada? Espero que tengas en cuenta El hecho de que Es legal Es normal Aquí es legal ¿Tú es el tipo del papá? O sea, ¿ustedes son pareja? ¿O son...? No ¿Qué? No No, es que yo soy una pichadora No Es que marica Si yo aborto, huevón ¿Qué tal que yo me vaya al infierno, marica? No Dios sabe que no No No, pues Eso es Tienes que hablar con Dios Y preguntarle Yo digo que La verdad Siento que no estás embarazada Siento que Para que no Hazte la prueba de Hazte la prueba de ¿Por qué una prueba puede salir positivo? Hazte la prueba de De sangre Y listo La otra rayita Es como que muy suavecita Ah, suavecita Yo no sé cómo funciona esa mierda Yo no sé cómo funciona esa vuelta La verdad Algo que tú no entenderías Sí, eso con la rayita sale así Puede ser que no Hazte la prueba de De sangre A ver ¿Qué? ¿Y cuánto te quedas en Canadá? Tres años Pues le puedes dejar el Pelado al man Te lo cuido un rato Uy, no Pobrecito ese niño No ¿Cuántos años tenía El padre? Es que el padre, huevón El man, el man A ver Veintiuno Veintiuno ¿Y cuánta factura al mes? ¿Qué vas a vivir? Pero por ahí Por ahí Un aproximado A ver qué Unos dos palos Ah, bueno Con dos millones en Colombia Oh, relajadito Sí, mantiene Te vas para Miami Aquí hablamos y ya Sabes de rato Que eres el padrastro Estoy esperando Tengo mi momento O sea, si te vas para Canadá ¿Tú vas a ir sola? Sí Complicado ¿Y eso ya está 100% seguro Que vas para Canadá? Sí, marica Me voy la otra semana ¿Ya tienes el vuelo comprado? Sí ¿Y si pierdes el vuelo qué? Pues, ¿qué vas a hacer acá? Acá hay muchas oportunidades O sea, mi verdad Que hay muchas oportunidades, huevón Yo, aquí en Colombia Hay oportunidades Hay que buscarlas mucho Pues que yo ya pagué La universidad y todo Marica Y eso Las platas no la devuelven Ah, pues sí Entonces vete a Toronto Disfruta Sí, pero si tienes 8 días Eso es para pasar rápido O sea, lo mete a alguien por allá O eso Métete con un canadiense Huevón Veníte adentro Veníte adentro Imagínate La agarra ahí con las piernas Si la agarra con las piernas Va a quedar Uy, no Que joder Uy, pa Qué putas con la mujer Ya me dio miedo Me dio miedo No Hey, puse un condón Perro, puse un condón Por favor, doble Doble Solo today Uy, ¿tú te imaginas eso? Uy, qué bono ronde No lo meten en un cachorro Eso así de la nada Uy, ahí me meten un hijo, huevón Y me toca separar bienes raíces No, no Qué miedo, de verdad Menos mal lo culero No Gracias, Valencia O los cinco meses Ey, pues buena Entonces, nos tenés que decir Qué pasa en una semana O bueno, cuando te hagas la prueba de sangre Que es lo que te acabo de ir Yo creo Hazte la prueba de sangre A ver qué ¿Esto te la puedes hacer mañana? Sí Hazte la mañana Esa es la solución Esa te dices realmente O sea, esa te dice realmente Si esta solución Llévate el papá para Canadá también No, la chima de estorbo Y no foyes más No foyes más hasta que no estés por allá De buena, de buena No foyes más Ya Calmate O sea, las mujeres Las mujeres la tienen más fácil Un puto dildo, huevón Y eso funciona más que una picha Bueno, Marz Fue un placer escuchar Dale, muchas gracias Chao Mucha suerte con eso Dale Suerte, nos contamos Si quieres otro hijo, me avisas Dale Yo creo que esto es tuyo ¿Eh? Sammy ¿Le mandaste semen por correo? Se le mandó una botellita ¿Le mandaste un semen por Rapidox? No, por lo menos yo estoy relajado Que me llegan a un tipo de bienes Decime No, el hijo es tuyo O sea, estoy diciendo por eso Seguro que no Que no cule No, imposible No fui yo Ey, qué vuelta, huevón Viste como dijo que le agarraba las piernas Para que venga adentro Eso no es con experiencia, ¿no? No, no Las mujeres tienen sus técnicas Las mujeres tienen sus técnicas Ey, vos, huevón Tienes un setup muy huevuta ¿Qué haces, streams? Pues Digamos que sí Mal Pues no tan seguido Pero sí ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Barranquilla Uy Estoy pegado en Barranquilla ¿Vos crees que estoy pegado en Barranquilla? Duro, duro, bro Tú Pegadísimo Recontrapegado Uy, Sammy, brother Sammy, no Sammy aquí en la esquina Todo el mundo lo ve Todo el mundo se reúne en la esquina Esa idea Duro ese Sammy Pero que tan conocida es Aidan Barranquilla No Brother, demasiado Es la Todo el mundo Hasta mi abuela la conoce Todo el mundo Es que Aidan está muy pegado, hombre Está pegadísimo Yo tengo que ir a Barranquilla, bro Bro, tienes que venir Ahora para carnavales Uy, no Pero yo no tengo que ir a Barranquilla No, yo no tengo que ir a Barranquilla No, ahora Ni por la Barranquilla Pero esto es una locura Deberías venir Uy, pa ¿Cuál es su problema, bro? No sé, bro Es que me gustaría Van a transmitir un poco más La verdad Pero por Twitch Pero es que Uy, muy duro Es muy duro No, es muy fácil Prender y ya Pero y la gente Ahí está La cuestión ¿Cuánta buena técnica? Haz esto Consigo a tu amigo Que tú crees que es muy gracioso Ahora es que sea pobre Vele futuro Un venezolano Consigo a tu amigo A lo mejor un futuro Y se hace famoso Y después te ayuda a crecer Fácil Ok Yo creo que tienes que Llevar gente A otro lugar A Twitch No, es que lo he hecho Lo he hecho Créeme De Facebook Me he traído gente A Twitch ¿Cuántas personas En esa horita? Pues en Facebook Me veo una media De 200 personas O algo así Porque a otras misiones De eventos De freestyle Ah Entonces es duro Igual le metes al Entonces Le damos uno Los tres Es que hace mucho Nos tiramos freestyle La verdad Estoy un poquito seco Yo soy un poquito seco Pero tiralo Como para que nos motive Si nos motive No Vos tú no pescas Como Echo Claro No puedes hacer esa vuelta No, soy huevoputa Nada Empieza Samantica Empieza tú Dale 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 Tírate Uno suavecito Y cinco Y cinco Y cuatro Y cuatro Ey yao Yao Ok 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 Yao Me toca contra Un gordo Al lado Que está mal parado Habla de que Necesita números Yo creo que está Mal arreglado Lo único que piensas En una hamburguesa Ya a mí me da pereza Si paras de comer A lo mejor crece Tu empresa Uy Uy Brother Ay Sammy La más hija de puta Que has tirado Brother Bro Pero si te tiro a ti Dijo al lado Yo estoy abajo de ti ¿Me entiendes? No A mí me sales al lado ¿A quién le tiró Sammy? Dilo Al lado Él dijo de números Y de empresa Yo ya soy alguien Muy grande En las redes ¿Me entiendes? Ok Ok ¿Qué haces? Una rima Que te tiró mi amigo Dale Voy 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 Sammy Yo no sé Que se cree En esto del free Todos los días Quiere estar haciéndolo En su canal La verdad es que Para mí No es nada complicado La verdad es que Yo a ti Te cojo Y te dejo De costado Sácalo 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 Que venga Ahí no estemos Sácalo 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 No es ahí Ay no Yo creo que está asustado. Hola, hola, hola. No, por ese marica tenerme el internet suave. Hola, hola, hola. Ahí está, ahí está. ¿Cómo vamos, Daniel? Sí, sí, sí. ¿Qué se dice? Bien, bro. ¿Cuál es su problema? Yo tengo un problema con una pelada. Los más duros. Tíralo. El problema es que yo tengo una mejor amiga con la que antes había pasado, o sea, está pasando algo. Y que entonces estoy empezando a sentir cosas por ella y no sé cómo decirle, entonces... ¿Vos sabés que ella va a ver eso? O sea, ella lo va a ver de ley. No, no, pero no. O sea, ella no sabe, pero ella no sabe. Los que la conozcan, pasen el clip a la amiga. Por favor. O sea, eso siempre lo termina viendo alguien. Siempre lo va a ver de ley, de ley. No, no, no. No, 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 señora de la esquina porque se entera. Entonces, ¿sabes qué? En este momento tú no vas a decir y no vas a saber cómo hablarle. Le vas a hablar ya mismo. Y ella te va a escuchar. Quita la cámara, Sammy. ¿Cómo así? Sí. No, bro. Díselo. Amiga que amo mucho. Me gustas demasiado. Bro, no. No me vas a dejar morir así. No, bro. Pero es que así no te le puedes declarar, güey. ¿Me entiendes? No te le puedes declarar así. Antes de amar, tú tienes que conocer. Entonces, tienes que decirle por qué la amas. Primero dile por qué sientes eso por ella. Me vuelvo a mutear, bro. Está solo, literalmente. Ya escuchaste ahorita. Bro, te la vas a follar, te lo juro. Pero buena suerte, ¿eh? Buena suerte. Lo voy a partir, estoy seguro. Yo siempre te amo porque me siguen mis bobadas y hablo contigo todo el día. Es la mejor persona que he conocido y por eso siempre te voy a amar. No, pasa vieja, no te voy a dar foto. No, no, bro. No te voy a dar rico nunca. La vieja ve eso. Ey, eso es de valientes. ¿Me entiendes? Eso es de valientes. La pelea va a ver eso. Eso es de valientes. Sí, sí, sí. Uno cualquiera de Paragon y se las canta una vieja delante de 15.000 personas. Sí, sí, sí. Que ya sepa, pues, que estás hablando claro. Claro. ¿Crees que la pelea tenga alguna atracción por ti? ¿La ves pronto en la mirada? Sí. Igual ella me da besitos siempre. Oh, qué, qué. Golosina, estás muy golosina. No me hubieras dicho eso. ¿Y ya la invitaste a cine, a un parchecito así? Es que ese es el problema. Es que cuando yo le digo que vamos a salir, ella me dice, no, es que yo somos amigos y sería raro, no. Entonces, me parte el corazón. No, 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 no. No te desanimes, no te desanimes, ya, tranquilo. Samy, está muy triste por estas situaciones, escucha. Lo más seguro es que ella ya tiene a alguien que le esté partiendo el ano. O sea, eso es fácil. No, definitivo. Sí. Sí, bro, porque cuando una vieja dice que no algo es porque ya hay otro que la está invitando y a ese sí le dice que sí. A la mujer le gusta salir, disfrutar, bro. A quien no le gusta que la inviten al cine. Tiene que haber una razón. Pero vos tienes que demostrarle que vos sos más que cualquiera, que vos sos una persona que vale la pena, bro. Exacto. ¿Entendés? O sea, eso es algo importante. ¿La pelada es hermosa, sí o qué? Obvio. ¿Es la más linda? Sí, es la más hermosa que he conocido. Ok, ya, tranquilo, tranquilo. Ya sabes, ya. Ok, la persona más hermosa, listo. Descríbela para más o menos ir entendiendo, para entrar en sintonía. ¿Cómo es? Uf, tiene unas fetísimas. Ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Dilo, dilo. Y me encantan sus labios. Ok, ok. Ya me la imaginé. La tengo, la tengo. ¿Color de pelo? Es castaño. Listo, se llama Valentina. ¿Cómo se llama? No, no puedes ir, bro. No. No, no te gané al éxito. Y yo voy a ver esto. Pero ella sabe quién es. Ya sabe quién eres. ¿Cuántas amigas tienes, fe? Sí, pero igual. Es que no se pueden dar cuenta aún, porque cuando ya le vaya a decir oficial, todo el mundo se va a dar cuenta. Ella se va a dar cuenta ya. De buena. Ella ya literalmente se dio cuenta. No, bro. ¿Y qué me ha metido? No, no. Tranquilo, tranquilo. A lo mejor esto fue. Tú tienes que ser un hombre, bro, y darle, o sea, sin miedo. Y si te rechazas, a mí te culas a la hermana, o algo así. Exacto, bro. Y si tienes novio, te culas al novio para que quede traumado por vida. Ya. Esa es la mejor técnica que puedes hacer. No, tú no te puedes dejar de nada, bro. No te puedes dejar de nada. Tienes que estar enfocado, activo siempre. Es su bebé, es su bebé. No la pisas de vista nunca, weón, cantársela. No, besitos ya. En la boca, ¿no? No, pues en la boca, sí, obvio. ¿Y la has metido tu lengüita en la boca a ella? Obvio, hasta la campana, le aplico el campanazo. ¿Cuál es el campanazo? A ver, a ver, el campanazo. Campana, eso es profundo hasta que dos cintas ya aquí que estás tocando la campana y se la arrancás. Oye, no, bro. ¿Qué clase de high school musical es eso, bro? No, bro. Ya, o sea, ustedes hacen eso y después le invitas al cine y te dicen que no porque somos amigos. No, pero, pero, ¿ya le tocaste por lo menos la piernita y una tocadita de pierna? De vez en cuando. Una tocadita de pierna. Ok, ok. Bro, ¿cómo se llama? Dinos cómo se llama. Bueno, está bien. Pero es un hombre de muy bandida, la verdad. A ver. Isabela. Es que lo que pasa es que las mujeres... Uy, uy, espera. Isabela, ¿estás aquí en el lugar, creo? Ok, lo que quería decirme, amigo. Ok, continúa. ¿Estás bien? Dame un segundo, dame un segundo. Bro, escúchame algo. Escúchame lo que vas a hacer. A ver, mi madre. Lo que vas a hacer. No le hagas caso al gordo, él no sabe nada. Hazme caso a mí. Ok, bro. Y ahora sí. Dale, bro, cuéntasela. A mí lo que me pasa con las peladas, con las viejas, es que las viejas ven un man así, un man que es bonito, bro, tierno con ellas, las quiere cuidar. ¿Vos le serías infiel? No, bro, obviamente. ¿Me romperían el corazón a una vez? Nunca. Jamás, jamás, jamás. Este maldito está directamente y se la dice claro, él está dando lo que necesita a la pelada. Pero las mujeres no les gusta huevones y después lloran. Ellas quieren al chico que le rompe el corazón. Después dicen que todos somos iguales. Mire, aquí tenemos un pana que no, que no es igual a todos. Isa, ella tiene que darse cuenta de eso. Ey, si subís una foto con Isa, me etiquetas, yo la reposteo en Instagram, por favor. Eso es algo que todo el mundo quiere ver. ¿En serio me harías ese favor? O sea, ella caería a mis pies. Pero súbela, súbela con ella, le subes dando un besito, abrazándola y vas a ver... Pero háblale serio. Aquí en este mundo hay que háblale serio porque se te va a agarrar como el amigo gay y nadie quiere ser el amigo gay. Tú tienes que ir directo y si te dice que no, bueno, ya te vas por otra, bro. Rómpe, Rómpe, sí, sí, rómpe la. Ok, yo la rompo que todo va. Dale, bro. Ay, bro. ¿Has visto lo que dijo al final? Es un chico muy loco. Es un chico loquito, loquito. Ay, bro, la gente hoy en día, los chicos. Ey, que fue el puto árbol de Navidad, bro. Ah, sí, ven, venga, lo prendo, papi, oye. Uy, qué chimba. Uy, este marica tiene una pinta de millonario. No, ojalá. Pues, pues vivo en Estados Unidos. Ah, pues, como se nota cuando viven en Estados Unidos, no. Uy, pero es que se, bueno, saben. yo necesito ser como Sammy y tener plata. Pero, como así se me pasa más pobre este mundo, ¿no? Mira, la mano que tiene atrás. Eso cuesta como cinco dólares. ¿Dónde vives? ¿En qué parte de Estados Unidos? En Carina del Sur, pero el próximo año me voy para Miami. Uy, lo duro. Aquí es duro. ¿Y por qué te fuiste a la USA? ¿Por qué dejas a Bogotá? No, pues, digamos, yo estoy en un colegio y no sé, pero, 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 o sea, uno, la universidad de recarga y sale por un salario miserable. Entonces, pues, invertir acá. obvio. Pues, llevo siete meses y... ¿Y cómo te ha ido? No, me lo me lo me lo... ¿Cuándo te regresarías a Colombia otra vez? Pues es que yo sí tengo green card. Entonces, veo, veo a moverme. Y... Pero no, no me volvería a vivir. O sea, viviría acá, pero, pero, o sea, chimba acá yendo a, a Colombia. Sí, eso, o sea, sí, también como para no dejar la tierrita de uno, hombre, que la tierrita... No, no, no es que la tierrita, uno va, o sea, acá la comida, no es, no es, no es, no es, ¿sí o qué? Sí. O sea, a mí lo puede comprobar, o sea, la comida acá es lunes, Chick-fil-A, martes, McDonald's, miércoles, Burger King, o sea, uno no come nada, santo, yo como restaurante 5 estrellas, pero eso es cuando yo empecé, sí. No, pero uno se come una carne y le cobran 70 dólares. Nada, relajado. No, pero es que es a mí, es que es a mí, es que es a mí. Ah, te dirá, te dirá, te dirá. Es a mí con no desestendibles que hace, que no tiene 30 horas por hacer, apagastrín y se va, y dice que fue la luz. Es que ustedes la tienen suave, o sea, qué chingas del Sammy, o sea, prender. No, pero no, no, la gente cree. Prender, ganar mucho dinero, pues sí, un mes y medio para Nueva York de vacaciones. La gente cree que yo prendo y me hago mil dólares en un stream. Pues sí, entonces se nota, se nota. Se nota, mira mi cuarto, un cuarto normal. ¿No vieron las historias en Instagram? En yates, por allá. Y después dice que es pobre el hijo de puta, es que es verdad, es que es descarado. Pero mucho trabajo. Y se hace lo humilde. ¿Sabes cuánto trabajo? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Ocho años en este país. ¿Qué hace el Sammy? A ver, Sammy, ¿qué más hace? Aparte de stream. Yo trabajé, mira, yo trabajé limpiando platos, en una cocina, trabajé haciendo fiestas para niños disfrazándome del hombre araña, de peluche, de Daisy. Sí, trabajé en un supermercado recogiendo carritos. Trabajé en un warehouse donde me rompí la cabeza, me sacaron 13 puntos, me partí el pie. Y ahorita, estoy viendo. Bueno, bueno, Se le da, se le da, se le da. Se le da, también viaja mucho, le encanta, le encanta mucho Canadá, ¿sabes? Solo que no ha ido nunca. ¿Cuál es su problema, bro? Estoy bien, pero mi problema es, marica, acá no hay gente, o sea, yo no conozco a nadie, yo acá ocho meses, no conozco a nadie, o sea, quiero que Sammy me diga, ¿cómo conocer gente? Bueno, pero es que la cosa es que donde tú vives es complicado, eso es un lugar gringo, ¿Corona del Sur? Eso es muy gringo. Sí, sí, o sea, por eso quiero irme para allá, para conocer que... En Miami, en Miami aquí, o sea, obviamente yo conozco gente, pero es que, o sea, yo sí, yo sí, o sea, no, pues, ahí todos hablan español, weón, hay mucha gente que... no, aquí, no, no, vente para acá, pues, ¿tú estás trabajando ahorita? Sí, teniendo camas, pero pues ahí está. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? O sea, me dejan de ser así, No, sabe, sabe. ¿Cómo así? ¿En qué trabajas bien? Bien, bien. En un hotel, en un hotel, teniendo caminos. No, me tiendas a trabajar en un hotel chimba, chimba. ¿Qué es lo malo que te ha pasado trabajando en un hotel teniendo camas? No, de todo, de todo, de todo. A ver, uno rarito, un rarito. Lo más loco. No, uno entrar y ver cosas raritas, o sea, uno entrar a la... Sí, escuchar cosas raras. ¿Ya ha tocado limpiárseme con la boca o no? No, qué putas, weón. Yo me imagino que eso debe estar armado un tao, yo he dejado las cortinas en los hoteles. Ay, una cosa de loco, una cosa de loco. Sí, pero hay que cambiar, hay que cambiar todo lo suficiente. ¿Y qué te gustaría trabajar? ¿En qué? Haciendo lo que ustedes hacen, pero me vería a mi mamá. No. Ah, no, pues yo también quiero ser futbolista. Como yo digo a la gente, yo digo, yo llevo ocho años aquí, yo apenas llevo viviendo de Twitch como tres meses. O sea, yo he hecho los ocho años, me ha tocado a mí matarme. No, no, no. Yo llevo viviendo de Twitch tres meses, porque yo ya había trabajado seis años para que ese hijo de puta pudiera trabajar. O sea, Luke, sí, lo que hizo fue quedarse atrás esperando y hablarme todos los días como para ganarse mi confianza siempre. No, dale, dale, está bien. No, no, Pero pues acá, o sea, para la gente que está viendo, acá en Estados Unidos, está lavando platos, uno coge con impulso. Entonces, los que están pensando en salir, háganle, que acá lo que es trabajo. Todos los de la USA siempre dicen eso, pero si mandas plata aquí a Colombia o no. No, 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 no. ¿para qué puta está allá, güey? Llevas trabajando ocho meses, no tienes nada ahorrado y no has mandado plata. No, no, porque ya manda plata, la Alemana es plata, ajá. Yo nunca mandé. Pues, marica, si manda plata acá, compro una casa en Colombia y puede ir. Ah, no, no, estoy pagando un apartamento. sí, y la papá. para alguno tiene que irse, pues. Sí, estoy pagando mi apartamento. Entonces, ¿no tenés novia? No, y la bebé que tenía para ir. ¿Y cuánto lleva sin follar? Hagamos cuentas, desde abril. Ay, pa. Tampoquito. Sammy, Sammy, dos días. Sammy, No, aquí es Sammy presente. Sammy, que tiene todas las... Bro, tú te vienes por Miami, yo te presento a las babies. ¿Tú en este momento estarías con cualquier viaje que tuviera hueco? No, tampoco, tampoco, tampoco. No, esa situación sí está complicada, la así. sí, sí, sí. Toca, toca, paciencia. No, solamente ser sociable y ya, conoce gente, ¿sabes? No, es que también hay que decir que las americanas bailan. no, las americanas son locas, pero son locas. Pero, bro, pero pues si te vienes para Miami, pues igual aquí, o sea, aquí todo el mundo habla español. Pero una cosa que yo te quiero, o sea, ¿tú hablas inglés? Sí, no, 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 te metes bastante. Lo metí re duro, lo metí re duro, lo metí re duro, lo metí re duro. Sí, Miami de todo, bro, puro benego. Sí, no, yo, yo quiero ir a Miami, weón, así cuando hablan de cariño. Y dije, no, es que, pues, culparse, pues, cuál está pegado en todo el mundo, toca que venga, maldita. No, gente, decime esas cosas, son mentiras. Usted tiene un, tiene un seguidor, tiene solo un seguidor en Cayo en el sur, y ya. Ah, bueno, por lo menos un seguidor por ahí, suave. Embajador, embajador. Pero, ching, pero vivir bien, vivir bien. Sí, pues, sí, no falta nada, que es lo importante. Ah, bueno, eso es lo importante. Y, pues, y seguir trabajando, pues, para, para seguir creciendo, creciendo. Eso, sin vida al éxito. Marce, qué ching, haberlos conocido, de los grupos que entré acá, sin saber qué iba a hablar con ustedes, y la buena. Ah, no, un placer, te me cuida, bro. Qué ching, me va a conocerlos. Dale. Ese me cayó bien. Bueno, un placer hablar con el panito ahí. Qué maricamás. Bro. La gente. Bueno, ya, ya, no más, no. Sí, fue suficiente. Quería que subiera mi amiga, pero no subió. ¡Suscríbete!